Esta mañana de lunes estamos con nuestros vecinos de la calle, habitantes de calle de San José Centro, un conjunto de estudiantes de nuestro proyecto de inclusión de liderazgo, más otras organizaciones nos hemos sumado para darles un día especial a ellos, a estas personas que tanto no necesitan, les hemos dado baño, les hemos dado alimentación, nos hemos dotado de ropa, servicios médicos y hemos conversado con ellos un poco, que es también lo que ellos necesitan, lo que quizá no tienen día a día y nosotros como universidad creemos que es muy importante desprendernos de lo mucho que tenemos, pero también es importante acercar a nuestros estudiantes a esta realidad, como lo decimos y le hemos puesto de hecho Neighborhood Project porque son nuestros vecinos y es una situación que no podemos obviar y entonces hemos querido que nuestros estudiantes tengan este contacto con estas personas y todo ha salido de una manera muy exitosa afortunadamente. Es muy bonito todo, la comida rica y todo y la ropa, está bien, tal vez. Le agradezco a la Bulací que se manifieste en esta forma. Ha sido un día muy cansado para nosotros, pero el escuchar esos testimonios de ellos, de decir, mira, tengo 12 años de no verme así, tengo 5 años de que nadie me peinaba, es una vivencia que se lo lleva a uno en el espíritu. Muy tranquilo, muy calmado, mucha paz y ustedes no se merecen eso, se merecen más, pero nosotros damos hasta ahí que es lo que tenemos, el respeto que se merecen ustedes. De parte de mí y de todos mis compañeros, muchas gracias, agradecido de corazón, porque teníamos días de no probar un poquito de arroz y frijoles y yo fui en abundancia, bañaditos, cambiados de ropa, zapatos, manzanas, nos sentimos como si estuviéramos con una familia y muchas gracias. Ojalá otras instituciones hagan lo mismo y cuenten con nosotros para hacer cualquier evento que se parezca a esto, de verdad que no se necesita tanto más que voluntad, más que gratitud con la vida, responsabilidad social individual, se necesita simplemente tener ganas y uno de verdad que le va a salir muy bien este evento. Tengo ganas de llorar, pero es de agradecimiento. Y si usted presenta este video en las aulas de la Bularcita, se lo agradecería, porque yo sí lo agradezco y sí lo siento aquí. Gracias. 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 Gracias.